Los daños provocados por desnutrición en la infancia pueden ser muy serios, ya que es la etapa de mayor impacto en el cerebro del niño. Se pueden producir además alteraciones metabólicas y estructurales irreversibles o incluso la muerte. Estamos hablando de que cada semana mueren cinco niños por desnutrición en nuestro país. La situación es muy alarmante y en nuestra ciudad, en San Juan de Pasto, ha venido aumentando los índices de desnutrición, especialmente secundario al tema de inmigración, al tema de problemas de violencia y también, cómo no, a los problemas también de déficit de trabajo o enfermedades crónicas en nuestros pacientes. Cuando una dieta es carente y no ofrece lo que el niño necesita para su funcionamiento, se ve afectado su desarrollo y lo hace más vulnerable a enfermedades. El problema de la desnutrición es que conlleva esto a una serie de complicaciones, aumentar la morbilidad, aumentar la enfermedad diarreica aguda, aumentar las neumonías, los estados de defensa bajos, aumentar la mortalidad y esto sin contar obviamente los aspectos sociales, culturales y de otra índole. De tal manera que estos niños desnutridos no van a tener la misma situación de salud que los niños con buen o con adecuado estado de nutrición, por un lado. Por otro lado, el estado de atención, los problemas de aprendizaje, son situaciones que se van a ver envueltas en un desarrollo muy deficiente de nuestros niños, de nuestro nivel y que se va a ver reflejado en su posterior, obviamente, desempeño en la etapa de juventud o en la adultez, ¿no es cierto? Para evitar la desnutrición se debe vigilar de manera sistemática su peso, si tiene menos de dos años, de la leche materna, es esencial, además de otros alimentos, al igual que se debe dar de comer pequeñas cantidades de alimento cinco o seis veces al día, en preparaciones sencillas, atractivas y variadas para estimular su apetito. De tal manera que yo sí hago un llamado a que tengamos en cuenta a estos niños que tienen estos factores de riesgo que ya hemos nombrado, que tengan estos signos o síntomas, a que acudan los padres rápidamente a los centros de salud donde se encuentren los médicos generales o especialistas para la atención oportuna de esos pacientes. Porque estos niños necesitan un manejo interdisciplinario y complejo. No es solamente el suministro rápido de alimentos, puede ser que inicialmente sea una deshidratación que se va a manejar con líquidos, con manejo de reposición con líquidos endovenosos, pero perfectamente puede ser un manejo mucho más complejo que requiere de estudios, de estabilización y de un manejo interdisciplinario, vuelvo y digo, de estos niños. Procure alimentarlo con paciencia y cariño. La higiene es importante para evitar que los niños sufran diarrea y se puedan desnutrir aún más. Recuerde, en sus manos está el desarrollo nutricional de sus hijos.